Hola a todos, de nuevo por aquí para mostraros un nuevo vídeo. Como ya mostré en otro vídeo anterior, compré una impresora 3D de segunda mano. Cuando llegó a casa venía super sucia y le tuve que realizar una super limpieza hasta dejarla en condiciones de poder usarla. Y con esa compra se me abría todo un mundo nuevo en el que nunca me había movido, incluso cuál sería mi desconocimiento del tema que incluso nunca había visto ninguna impresora 3D en funcionamiento. Mi desconocimiento sobre el tema era tal que pensé que solo era poner un rollo de filamento, poner un archivo bajado directamente de algún sitio, encender la impresora y en poco tiempo y por arte de magia aparecía la pieza lista para mis necesidades. Pero el tema de las impresiones en 3D, al menos al principio, no era tan fácil y sencillo como yo creía. La impresora que compré no traía el detector de filamento y tampoco el portabobinas de fábrica, por lo que el vendedor me hizo un pequeño descuento para que comprara los dos artículos a mi gusto. Compré un portabobinas que es más bien un soporte para poner el rollo de filamento en vertical y encima de la mesa. Pero no me gustaba nada, era una chirrusca y estorbo encima de la mesa. Quería el soporte del filamento en la parte alta de la impresora como venía de fábrica y si era posible en horizontal en verde vertical y así que ocupase menos espacio. Por lo que me propuse que ese fuese mi primer trabajo en prácticas que haría con la impresora. Busqué en una conocida página de diseños 3D un portabobinas horizontal que cumpliese mis necesidades y que estuviese diseñado para este modelo de impresora. Pronto encontré un diseño que cumplía justo lo que necesitaba, lo descargué y me puse manos a la obra. Como he dicho, pensé que solo era cuestión de bajar el archivo, meterlo en la impresora, tocar algún botón y a imprimir. Nada más lejos de la realidad. Metí el archivo y la impresora no hacía nada. No es que no hiciese nada, es que ni tan siquiera reconocí el archivo que le había puesto. Por lo que me dejé de historias y experimentos por mi cuenta y empecé a estudiar un poco el tema de la impresión en 3D. Lo primero que aprendí es que necesitaba un programa para interactuar y convertir el archivo que había descargado para que lo reconociese la impresora. También con el mismo programa configurar ciertos parámetros de la impresora para poder imprimir según nuestras necesidades y a nuestro gusto. Ese programa se llama Cura. Un vídeo por aquí, un tutorial por allá y en un par de horas más o menos ya tenía configurado el programa para mi impresora y controlaba todas las características más importantes del programa Cura, o al menos eso creía yo. Con el programa Cura modifiqué el archivo que había bajado para imprimir el portabobinas y lo convertí para que el impresor al menos lo reconociese. Por lo que me puse a imprimir. Como podéis ver, todas las piezas que imprimía me daban algún problema. No me rellenaba totalmente la pieza, se desprendían las piezas de la cama, chocaba la boquilla con alguna zona de la pieza y sellaba la pieza por delante. Entre capa y capa no pegaban algunas veces y se ahuecaban las diferentes capas. Bueno, al principio un fracaso total. Pero poco a poco y con diferentes pruebas y errores, las piezas empezaron a salir medio bien. Por ejemplo, en esta pieza grande y con rosca la terminación no es perfecta, tiene un pequeño fallo en la base interna que no es muy importante y la pieza con ese problema vale perfectamente para ser usada. Y así, poco a poco, las diferentes piezas van saliendo sin problemas. Aquí ya podéis ver y comparar una pieza ya terminada, con respecto a la pieza que intenté imprimir al principio, bien terminada, pulida, sin asperezas y bueno, para mi gusto perfecta. Más contento no podía estar, parecía que empezaba a controlar un poco el tema de la impresión 3D, hasta que con la siguiente pieza empecé con más problemas. La pieza que hace como de tuerca salió un poco deformada por fuera, pero nada importante, pero no solo eso, es que tampoco roscaba sobre la otra pieza con forma de tornillo. Por lo que tocaba repetir la pieza de nuevo, a ver cuál había podido ser el problema. En caso de salir nuevamente mal y con el mismo problema, solo se podría pensar en algún fallo por mi parte. Realicé algunas pequeñas modificaciones con cura, como por ejemplo la impresión más lenta aunque llevase más tiempo, y limpie bien la cama y algunas cosillas más, y ahora la pieza salió perfecta. Con las diferentes pruebas y errores, me empecé a dar cuenta que algunas veces con las mismas condiciones y ajustes, el filamento no se pegaba bien a la cama. Comentaban de usar la laca del pelo para aumentar el pegado del filamento a la cama. Probé con ella y el resultado no era para tirar cohetes, además que dejaba la cama muy sucia y un olor desagradable en la habitación. También hablaban muy bien de una base magnética flexible para la cama, y como no era un artículo muy caro, me decidí a comprarla. La base que compré se pega y adapta perfectamente a la cama de la impresora, y se retira muy fácil, simplemente tirando suavemente de una pequeña pestaña que incorpora. Con esta base magnética y flexible, el filamento se pega muy bien a la cama. Además de ser muy sencillo, el retirar las piezas después de haberlas imprimido. Basta con tirar un poco de las piezas o levantar y doblar un poco la base magnética y las piezas se desprenden muy fácilmente. Con la incorporación de la base magnética, parece que está solucionado el tema del pegado de las piezas a la cama, con lo que voy a seguir con más modificaciones a la impresora. Cuando compré la impresora, ya traía algunas modificaciones que realizó el anterior propietario. Una de ellas son unas pequeñas tapitas que deben proteger algo de la suciedad. La siguiente modificación es un soporte para el cable de la cama. Con esta modificación se consigue que el cable no se doble y se termine cortando con el movimiento constante. Otra de las modificaciones era unas tapas para evitar que entre polvo y suciedad en los puertos donde se introducen la tarjeta microSD y el pendrive. Y la última de las modificaciones que traía es la sustitución de la salida de aire que tenía de origen la impresora y que va enfriando el filamento según va imprimiendo, por una salida de aire doble que hace que el aire salga más concentrado por los lados. Por lo que yo también por mi cuenta me decidí a realizar algunas modificaciones para mejorar la impresora, entre ellas una tapa corredera para proteger la pantalla táctil de polvo y lo más importante de algún golpe fortuito que es muy fácil que reciba cuando estemos trasteando. Y como todavía estaba en proceso de aprendizaje, algunas piezas seguían saliendo con algún pequeño problema, pero nada que ver como al principio. En esta modificación la base de la tapa quedó perfecta, pero la primera tapa de la pantalla quedó algo pequeña y se salía, por lo que tuve que repetirla y esta vez perfecta. La primera tapa que imprimí no me gustaba, porque era difícil de abrir al no tener uñero para poder tirar y deslizar la tapa. Por lo que imprimí otra tapa diferente con el anagrama del fabricante de la impresora. El anagrama en este modelo sirve de uñero, con lo que ahora es más fácil abrir y cerrar la tapa de la pantalla. Y esta vez la impresión fue a la primera, sin ningún tipo de fallo. Impreso en color negro, que para este caso me gustaba más, y como se puede ver la tapa desliza perfectamente. Ahora la pantalla está totalmente protegida de polvo y protegida ante cualquier golpe, además de ser cómodo su manejo. Por algunos sitios leí comentarios sobre que los cables de datos o fajas se dañaban fácilmente por el movimiento constante de los mismos, por lo que esta sería la segunda modificación. Evitar en lo posible el movimiento constante del cable, cerca del conector que es la parte donde más fácil es que ocurra la rotura, tanto del cable como del conector, con el consiguiente fogeado de ambos. Encontré lo que buscaba, una pequeña pieza que se acopla directamente con una simple presión, sin necesidad de desmontar nada. Y con esta pieza los cables ya no hacen el movimiento de doblarse, con lo que se alargará la vida de la faja. Y esta vez la pieza salió a la primera. Con el uso de la impresora observé que la pieza extrusora, la que tiene el gatillo, tendía a moverse un poco hacia el lado izquierdo. Con ese movimiento parecía que el filamento daba la impresión como que patinaba, o al menos eso me parecía. Indagué por ahí sobre el tema y parece ser que no solo me lo parecía a mí, pues había varios diseños para solucionar ese pequeño problema. Con esta pequeña pieza o modificación, la palanca extrusora ya no se mueve con el movimiento de la impresora. Es muy fácil de montar y desmontar la modificación, sin necesidad de desmontar nada de la impresora. La palanca extrusora apenas tiene movimiento lateral, pero mantiene el movimiento necesario para lo que está diseñado. En una zona de la impresora tiene unos huecos donde es fácil que se acumule mucha suciedad. Esta zona son los carriles por donde deslizan las gomas que mueven la cama, por lo que también busqué alguna modificación que pudiese solucionar ese problema. Y aquí, en esta ocasión imprimiendo la última de las modificaciones. Esta modificación consiste en varias piezas de diferentes tamaños que taparán los diferentes huecos en los perfiles de aluminio. Esta modificación es muy simple y muy práctica. Es muy fácil el montaje de la modificación, ya que no se necesita ningún tipo de herramienta. Tampoco hay que desmontar nada de la impresora, solo es cuestión de poner las diferentes piezas en su sitio correspondiente y presionar un poco, y las piezas quedan fijadas por presión. Y de momento, esta ha sido la última de las modificaciones realizada la impresora. Y hasta aquí, el vídeo de las modificaciones de la impresora. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.